Sal de tu esfera, rebobina, resetea tu conciencia, vengo a dar placer auditivo, piensa en tus problemas y busca soluciones, todos los caminos llevan a Roma, yo atrocho por callejones, en eso pares, esperas un golpe de suerte, pero la muerte no llega a todos en tus brazos, quisiera tenerte a mi modo, desconfiguro cada ritmo, creando secuelas, si, la escuela no me enseña mucho, la calle demasiado, aprendí que si lucho, jamás, nunca seré olvidado, la sabiduría es el arte de caer y levantarse, el tiempo nos da la razón, nunca lo has pensado, nunca lo has pensado, nunca lo has pensado, pues no lo pienses, pues no lo pienses, yo soy el brota de la peli, escribo el guion desde mi kelly, redo pura competición en este rally, salí un viernes noche y regresé un domingo, donde he dejado el coche macho que no me acuerdo, tú la ley de Murphy y yo la del karma, dicen que siete gramos son los que pesa el alma, la palma de Canarias es mi isla, foz mi cobijo en Galicia, me desquicia tu ignorancia, la esencia no la captas, no, no, no rapta los ritmos, pero mis rimas son aptas, dice el chaval, yo pongo los límites, somos la élite, satélites enfocan hasta los comites, omites tu mensaje, tienes malos hábitos, disfruto del paisaje, mi karma pasa factura Italia es el clima, tú a mi no me timas, mejor que limes tus defectos, coima limón, con ron una vida sin músicas, muerte prematura, ya que el lenguaje del alma con el tiempo perdura Recuerda, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho, el tiempo nos da la razón, por eso aprovecho, hoy es el mañana por el cual te preocupabas ayer 2012, sí, hijos de puta, la confianza se gana centímetro a centímetro y se pierde metro a metro